Bueno Fede, ella es María, estamos aquí en Goya, recién llegamos, estuvieron participando, declarando como testigo, está aquí el abogado de la familia, el doctor Méndez, por acá anda José, María, sabemos que están atravesando un momento durísimo, durísimo. Pasaron cinco días que usted no ve a Luan. ¿Qué piensa a esta hora? No, espero que aparezca únicamente mi hijo, eso es lo más que pido, que aparezca, alguien se lo llevó. ¿Usted cree que se lo llevaron? Yo digo que alguien se lo llevó, no puede ser, no tengo más que seguir porque yo no... ¿Se puede haber perdido? No, no, perdido no, alguien le habrá llevado. Lo está buscando mucha gente María, mucha gente. Sí, sí, lo están buscando. Recién usted habló con el fiscal, ¿qué le dijo el fiscal? Y no van a dejar de parar hasta que no le encuentren a Luan. ¿Usted es muy creyente María? Sí, creo, como veo cómo están trabajando, pero yo espero, quiero que le encuentre vivo y sano. Eso es lo único que pido yo. Hay tres personas detenidas, una es el tío, que usted lo conoce bien. ¿Usted tiene sospechas sobre ellos? Y bueno, ahora no hay que confiar más en nadie, ahora no hay que confiar en nadie. Pues sí, pues, no sé, ellos son los responsables que le llevó al nene con ellos. Claro, claro. Y cinco años dejarlo solo, ¿no? Uno dice cinco años muy chiquito. Sí, sí. Muy chiquito. ¿Cómo duerme María? Me imagino todos estos días, todas estas horas que pasan, ¿cómo hace? ¿Quién? Usted, usted, ¿cómo hace para soportar todo esto, no? Yo no duermo, yo no duermo. Manezco, despierto, manejo, no duermo. En la casa de mi suegra estaba y ayer vine, pero no duermo, no. Me cuesta dormir. Bueno, acá está José también, Fede. Estamos acá en el medio de la ciudad de Goya, han terminado de participar de esta declaración. José, ¿cómo se siente? Sí, todo igual, así nomás, bien nomás, digamos. Acá María dice, ella supone que alguien se lo llevó a Lohan, aunque la principal hipótesis parece que se perdió. Y sí, y ojalá que se encuentren, le queremos a Lohan que vuelva, ojalá que se encuentren hoy, ya, ya hace muchos días. Muchos días. Sí, cinco días. Cinco días, ya, así que... Chiquito, perdido en el monte. Perdido en el monte, ojalá, ojalá que se encuentren. Usted no pierde la desesperanza, ¿no? Como María acá que me está diciendo. Lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. ¿Está conforme como se lo está buscando? Hay mucha gente. Sí, mucha gente, sí. Sí. Y después ya está el que se nos ha encargado de todo, para comunicar a todo lo que está pasando. Bueno, vamos a estar con ustedes, por supuesto, José. José, María, aquí hay una de sus hijas, ¿no? Está también. Sí, ahí está ella. ¿Cómo se llama ella? Antonella. Antonella. Claro, usted tiene... ¿son tres? No, son ocho. Ocho hijos. Ocho hijos, bueno.